¡Suscríbete al canal! Yo opino lo mismo que Ney. No quiero estar cerca de él. Chicos, no juzguéis un libro por su portada. ¿A vosotros os gustaría que nadie se os acercase en el primer día del colegio? Claro que no. Pero es que esto es un caso aparte. Se trata de un niño que ya le han expulsado de dos colegios distintos. A saber qué ha hecho. Yo estoy con Messi. A este chico habría que dejarlo solo. Así no haría daño a nadie. Decid lo que queráis, pero yo pienso hablar con él. Diez minutos después... Chicos, dad la bienvenida a nuestro nuevo alumno, Luis Suárez. Buenos días, chicos. Encantado de conoceros. Míralo, tiene cara de asesino en serie. ¿Seguro que asesinó a un compañero de su antiguo colegio? Chicos, por Dios, dejad de exagerar. Bueno, Luis, puedes sentarte donde tú quieras. Si quieres, te puedes sentar aquí con nosotros. Cristiano, ¿pero qué demonios haces? ¿Acaso quieres morir? Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo os llamáis cada uno? Mi nombre es Cristiano, ellos son Messi y Neymar. ¿Y por qué no hablan? ¿Están nerviosos? Sí, es que son muy tímidos. No pasa nada. Yo al principio también era tímido, pero como siempre suelo cambiarme de colegio, me he acostumbrado a conocer nuevos alumnos. Oye, pues quedamos un día si quieres y así nos conocemos mejor. Pues hoy podéis venir a mi casa si queréis. Mi madre hace una merienda espectacular. Ok, ahí estaremos entonces. ¿A qué sí, chicos? Yo no sé si podré hoy. Vale, vale, voy. Vale, pues aviso a mi madre, nos vemos ahí. Ok, ahí nos veremos, Luis. Cristiano, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer, no? Acabas de cavar nuestras tumbas. No sean estúpidos, ya veréis que nos lo vamos a pasar bien. Después del colegio, creo que está aquí la ubicación. ¿Y si Cristiano es cómplice de Luis y nos quería matar todo este tiempo? Pues puede ser, porque si no es eso, no sé por qué nos quiere llevar a su casa. Es aquí. Venga, vamos adentro, chicos. Cristiano, ¿estás seguro que esto es una buena idea? Creo que deberíamos pensarlo mejor. Demasiado tarde, ya he llamado al timbre. ¡Qué bien que vinieron! Vamos, pasen a la cocina, ya tenemos hecha la comida. ¡Qué bien huele! ¿Qué habéis preparado? Hicimos la especialidad de la casa, nuestras deliciosas hamburguesas. ¿Hamburguesas? Sí, Neymar, pero son de carne humana. Tranquilos, estaba bromeando. Tomad una y decidme cómo están. ¡Guau, qué buena que está! La mejor que probé en mi vida. Yo no sé si comeré, estoy bastante lleno. ¡Vamos, Neymar! No puede ser que no quieras comer hamburguesas. Tú amas las hamburguesas, tan solo pruébala. Está bien, tomaré un bocado. ¿Qué tal está la hamburguesa, Neymar? No puede ser. Este conjunto de sabores que se deshacen en mi boca no los había experimentado antes. Es como si mi lengua fuese la llave que abre la puerta de este paraíso. Que solo se puede encontrar mordiendo esta hamburguesa, carne sencilla, pero jugosa. Bacon crujiente y a la vez sabroso y un queso cuyo único objetivo es satisfacer mi paladar. Luis Suárez, tiene mucho mérito lo que has conseguido, mezclando todos estos sabores. Mi más sincera enhorabuena. Muchas gracias, Neymar. Lo que pasa es que mi madre es cocinera de un restaurante Michelin, donde hacen la mejor hamburguesa del mundo. Y claro, se conoce la receta como la palma de su mano. A ver, yo también quiero probar. ¡Guau, sí es cierto! Nunca había probado algo mejor en mi vida. Oye, chicos, ¿quieren jugar un rato al fútbol? ¿También te gusta el fútbol? Claro, siempre he soñado en convertirme en un jugador profesional. Igual que nosotros. Pues entonces, ¿vamos afuera? Sí. Vosotros id yendo, que yo me estoy terminando las hamburguesas que han sobrado. Dos horas después. Muchas gracias por todo, Luis. Nos vemos mañana en clase. Gracias a vosotros por haber venido. Adiós y hasta mañana. ¿Veis? Ya os dije que Luis era una buena persona. No había razón por la cual tener miedo. Tenías razón, Cristiano. Luis es la mejor persona que he conocido en mi vida. Bueno, tampoco es la mejor, pero... Sí, Neymar. Nunca antes había conocido una mejor persona que él. Bueno, vámonos a casa que se está haciendo tarde. Al día siguiente. Buenos días, chicos. ¿Qué tal estáis? Silencio, Cristiano, que Luis nos está contando una historia. Y entonces yo le dije, ven aquí si te atreves. Y fue. Perdona, Luis, pero creo que estás sentado en mi sitio. Ups, perdona, Cristiano. Se me olvidó que estabas sentado aquí. No importa. Te puedes sentar ahí. Chicos, silencio, por favor. Vamos a empezar la clase. Entregadme los deberes que os pedí ayer. Chicos, se nos olvidó hacer los deberes. ¿Qué hacemos? Cristiano, a nosotros no se nos olvidó. Los hicimos con Luis antes de que empezase la clase. ¿Qué? ¿Y por qué no me habéis dicho nada? Pensábamos que ya los tenías hecho. Pero si siempre los hacemos juntos. Cristiano, ¿dónde están tus deberes? Eh, verá, eh, es que... No los tienes hechos, ¿verdad? ¿Por qué no puedes ser más como Suárez? Lleva tan solo un día y ya se comporta mejor que tú. Lo siento, Xavi. No volverá a pasar. Dos horas después. Chicos, ¿qué habéis traído de merendar? Pues ya no tenemos nada. Nos lo comimos todo. Sí, Suárez trajo unas de sus hamburguesas y yo compartí mis chocolatinas. Compartiste tus chocolatinas, pero si a mí nunca me das. Cristiano, a mí me sobró una. Si quieres, te la puedes comer tú. Gracias, Suárez, pero prefiero comer mi merienda. Bueno, vamos a jugar al fútbol. Venga, ¿por qué no? Pero chicos, esperadme, que todavía no he terminado de merendar. Cristiano, merienda y luego vienes con nosotros a jugar. Bueno, está bien. Chicos, el último que toque el larguero se pone de portero. Pero, ¿por qué ya no me hacen caso? Es porque prefieren pasar tiempo con ese nuevo chico. Mbappé, ¿qué haces aquí? Eh, he estado viendo todo este tiempo como tus amigos te dejan de lado por otra persona y entiendo cómo te sientes. Yo antes era el favorito de Florentino. Hasta que llegó Haaland. Pero mi caso es totalmente distinto. Ellos no van a dejar de ser mis amigos. No me van a dejar de lado. Y por eso estás aquí merendando solo, ¿no? Mira, Cristiano, no pasa nada. Al final te acabas acostumbrando. No, Kilian. Tengo que hacer algo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Podrías hacer que le expulsen del colegio. ¿Cómo? ¿No dijo Xavi que le echaron dos veces del colegio? ¿Por qué no intentas que sean tres? No sé, me lo pensaré. Bueno, me voy a jugar al fútbol. Hasta luego, Kilian. Chicos, ya llegué. ¿A qué están jugando? Cristiano, ¿qué crees? ¿Que es mejor MNS o SNM? ¿Cómo? ¿De qué habláis? Estamos debatiendo qué nombre le podemos poner al grupo. ¿Y por qué esos nombres? Porque representan nuestros nombres. M de Messi, S de Suárez y N de Neymar. Claro, Messi. M-C-N es el nombre perfecto. Es verdad. M-C-N suena muy bien. ¿Y la C de Cristiano? Cristiano, este es el nombre de nosotros tres. Nuestro nombre es otro. ¿Y cuál es? Eh. Eh. Bueno, ¿sabéis qué? Estoy harto. Que os vaya muy bien a los tres. La hemos liado, ¿no? Creo que Cristiano merece unas disculpas. Esa misma tarde. Vale, este es el plan. Iré al despacho de Florentino cuando nadie me vea. Puede ser a la hora de la comida. Necesitaré la llave para abrir la puerta. Seguramente Haaland tenga una copia que Florentino le dio por ser su alumno favorito. Cuando no esté mirando, se la quitaré de la mochila. Una vez dentro, destrozaré todas las cámaras. Sacaré el bote de pintura y sin hacer mucho ruido, haré un graffiti firmado por Luis Suárez. Después de todo eso, meteré las llaves de Haaland en la mochila de Luis. Y ya con la firma y la llave en su mochila, Florentino no tendrá dudas de quién ha sido el culpable. Es el plan perfecto. Bueno, me voy ya a la cama. Espero que todo esto funcione. Al día siguiente. Buenos días, Cristiano. Cristiano. Cuando llegué a esta escuela, me sentí como un extraño, perdido y ansioso por encontrar amigos que me hicieran sentir parte de algo especial. La amabilidad y el coraje que mostraste al acercarte a mí cuando nadie más lo hizo, fue algo que realmente aprecié y aún aprecio profundamente. Me equivoqué al no asegurarme de que todos nos sintiéramos incluidos. Especialmente tú, que fuiste el primero en darme la bienvenida. Realmente espero que podamos arreglar esto y seguir siendo amigos. Wow, Suárez, no me esperaba esto de ti. Muchas gracias. La verdad que sí me sentí apartado. Pero acepto tus disculpas y claro que todos podemos ser amigos. Cristiano. Te queríamos pedir perdón por lo que pasó. Tranquilo, chicos. Ya lo hablamos Suárez y yo y está todo en orden. Acepto vuestras disculpas. Qué bien, Cristiano. Pero una pregunta. ¿Por qué tienes un bote de pintura en tu mochila? Bueno, es que... Bueno, da igual, chicos. Lo importante es que estamos juntos de nuevo. Sí, tienes razón. Vamos a estar juntos toda la vida. Suárez, a mi despacho. Ahora. Vaya, me han pillado. ¿Una hora después? Así que era esa la razón por la cual te expulsaron de los dos colegios. Sí, es culpa de mi trastorno. No puedo evitar morder a las personas cuando me hacen enfadar. Aún no me creo que hayas mordido a Mourinho. La verdad que se lo merecía. Pues nada, chicos. Tendré que irme a otra escuela. Ha sido un placer haberlos conocido. Tranquilo, Luis. Le di el número de tu madre a la mía para que estemos en contacto. ¿Y cómo demonios tienes el número de su... Luis, cualquier cosa que necesites, estamos aquí. No dudes en llamarnos. Lo haré, chicos. Bueno, chicos, me tengo que ir que mi madre no puede esperar más. Ya nos veremos. Adiós, Luis. Gracias por todo. Bueno, volvamos a clase antes de que Xavi se entere que nos hemos escapado. Deja un like si te ha gustado el video. Suscribiros para más contenido como este. Y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Adiós.